En redes sociales circuló un video en donde se observa como un grupo de moradores del sector de Azaya de la ciudad de Ibarra incendian una motocicleta para evitar que los agentes civiles de tránsito se la lleven. El teniente coronel Jimmy Viteri, jefe de operaciones del distrito Ciudad Blanca, informó que el hecho se habría registrado a las 10 y 40 de la mañana del martes 12 de febrero durante un operativo conjunto entre unidades especiales de la Policía y agentes civiles de tránsito. Se detuvo la marcha de una motocicleta con tres ocupantes, un varón y dos mujeres afroecuatorianos. Lamentablemente este tipo de operación, este tipo de trabajo que hace la Policía y los agentes civiles de tránsito es mal visto por estas personas, que lamentablemente no sabemos si están al margen de la ley o cuál es su objetivo. Los habitantes evitaron que se tome el procedimiento adecuado y enardecidos prendieron fuego a la motocicleta. En el video también se puede evidenciar que destrozan el automotor con grandes piedras, que también son lanzadas a los agentes y policías. Hicieron en ese sector, aparte de la conflictividad, se aglomeran personas, estaban mujeres, estaban niños, lo que impide la labor policial. En una situación sumamente agresiva y hostil por parte de los moradores del sector, eso impidió que el personal policial realice el procedimiento adecuado, que era un simple operativo de tránsito, pedir documentos. Viteri mencionó que la labor policial se complicó debido a la actitud violenta del momento, por lo que ninguna persona fue detenida. Salvaguardar la integridad primero de los agentes civiles de tránsito, los policías que estaban siendo agredidos en primera instancia, pero vuelvo y repito, ahí la gente es demasiado agresiva, demasiado hostil y por evitar consecuencias mayores optamos por retirar al personal policial del lugar. El teniente coronel Viteri expresó su pesar al ver el cometimiento de estos sucesos en el cantón, por lo que hizo un llamado para que se dé cumplimiento a las leyes. Yo sí llamo a la ciudadanía para que colabore con la Policía Nacional, con los agentes civiles de tránsito, que estamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro afán no es molestar a nadie, nosotros somos representantes del Estado y como cual la Constitución nos ampara como para hacer este tipo de procedimientos, que es un control de rutina y no tiene por qué molestar a nadie, repito, a todos, todos somos ciudadanía. Con cámaras de Edi Mafla para TVN Canal, Elian España.